Seguimos en ARIA OVNI, la verdad evidente. Continuamos con el programa y causó muchas, digamos, dudas, muchas incógnitas, la suerte que había corrido la comisión que investigaba o investiga el fenómeno OVNI aquí en Argentina. Entre todo eso pasaron algunas cosas, discusiones entre investigadores, porque en realidad hasta el día de hoy mucha gente no sabe cuál ha sido la suerte de la comisión que investiga el fenómeno OVNI en la Fuerza Aérea Argentina. Y para ello vamos a contar con el aporte que nos va a traer uno de los integrantes de esa comisión. Carlos Baruchuk, un amigo, una persona honesta dentro de la domicilogía. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcelo. Un honor estar en tu primer programa. Desde ya te deseo los mayores éxitos en la... como lo tuviste el año pasado. A todos los oyentes ahí de Máximo y a los oyentes que están escuchando a través de internet, a muchos amigos que están escuchando, ellos un fuerte abrazo. Carlitos, hacernos un poquitito, un recuento de cómo actuó la comisión y de cómo se fue desenvolviendo hasta hoy. Bueno, repasando para los oyentes que tal vez no conozcan un poco la historia, la comisión nace allá por el año 2011, más precisamente el 6 de mayo del 2011 es cuando es la fecha oficial del decreto que da inicio a la comisión. Siempre digo, es válido recordar que no es la primera vez que en Argentina se creaba una comisión oficial sobre el tema OVNI. Sí, sí. Y tampoco es la primera vez que una comisión oficial del tema la integraban o colaboraban civiles en la misma, digamos, ¿no? Porque ya en otras comisiones o en otros proyectos oficiales para investigar el tema que se creyeron desde la década del 50 hasta ahora, en algunos casos varios ufólogos o incluso ufólogos de hoy en día han colaborado o han participado con mayor o menor en muchas de esas iniciativas. Así que no es algo novedoso. En esta comisión que se crea en el 2011, que la crea la Fuerza Aérea, bueno, invitan a participar a algunos investigadores civiles también que integran la misma porque está claro que, y como siempre decía, la gente que más sabe sobre el tema OVNI acá en Argentina y en el resto del mundo son los investigadores civiles. O sea, los investigadores que están detrás del tema constantemente. Porque por muy organismo oficial o por muy perteneciente a Fuerza Aérea o cualquier otro organismo, no significa necesariamente que sepan del tema o que tengan experiencia del tema o que hayan investigado el tema. A cualquier comisión que se hagan en cualquier país del mundo, yo creo que es necesario que esté de alguna forma el aporte del tema porque son los que realmente saben, que más saben del tema. En aquel entonces la comisión era el capital Mariano Mojau y en el 2012, fines del 2012, principio del 2013, Mariano Mojau, por los cambios, las rotaciones típicas de los organismos militares, deja de estar a cargo de la comisión, sin embargo sigue participando y asume el comodoro Guillermo, hasta creo que fue septiembre, donde pasó a retiro, ya estaba previsto que él iba a pasar a retiro, así que a partir de entonces, con su pase a retiro, la comisión momentáneamente está céfala, todavía no asignaría a cargo de la comisión. Hay rumores o me llegan comentarios de que tal vez tal persona va a estar a cargo, pero obviamente hasta que no haya un comunicado oficial, no es correcto decirlo públicamente, digamos, porque no está oficialmente asignado. Y desde entonces, sube, es que como está céfala, está, digamos, un poco se separaron las actividades todos estos meses, hasta que venga alguien y asuma a cargo la comisión. Porque obviamente en un organismo tan vertical como es la Fuerza Aérea o cualquier organismo militar, digamos, a faltar momentáneamente la cabeza es como que es conveniente esperar a ver quién asume el fil y le va a dar a la comisión. Seguramente por eso, aunque no se lo puedo afirmar rotundamente, pero seguramente es por eso que desde esa época aproximadamente es que retiraron el link de la página principal de Fuerza Aérea de la comisión, lo cual, bueno, generó algunas inquietudes. Pero bueno, más allá de la momentánea inactividad por esta cefalía, es bueno destacar dos cosas. Primero, que la comisión no está cerrada. Digamos, es una puerta que se abrió y que todavía nadie la cerró. Falta esperar que venga alguien y asuma y se reinicien las actividades. La oficina sigue estando, los archivos siguen estando en su lugar. Digamos, no se perdió material, nada. O sea, está todo. Y bueno, me parece importante destacar eso. Digamos que institucionalmente que la comisión siga abierta me parece algo importante. Carlitos, primero. ¿En qué condiciones ustedes fueron, digamos, tomados o empleados por la comisión? ¿Ustedes son personal contratado? Bueno, te agradezco la pregunta porque si bien ya lo dije mil veces en diferentes medios, nunca está de más repetirlo. Primero, ¿cómo accedimos los civiles? Fue simplemente porque Carlos Ferguson, que es un investigador que vivió mucho tiempo en Mar del Plata, ahora vive acá en La Plata, se pasó llamando por teléfono a la comisión. Cuando, digamos, cuando en el fines del 2010, si mal no recuerdo, en diciembre del 2010, hubo una nota en Telefe, en el noticio del canal de Telefe, hablando de que se proyectaba crear una comisión de fuerza aérea para investigar estos temas. A partir de entonces, Carlos Ferguson se empezó a comunicar telefónicamente con el edificio Cóndor, hizo decenas de llamadas hasta lograr dar con alguien, y fue así que se comunicó con Mariano Mojau, quien luego iba a estar a cargo de la comisión. Y bueno, una vez que se pudo entrevistar con él, arregló una visita personal, o sea que se fue hasta el edificio Cóndor, y ahí él, Carlos Ferguson, armó un pequeño equipo, digamos, de gente de confianza de él, que era yo, Brunetti, bueno, Dewey, Ángel Díaz, gente que, digamos, siempre estábamos en contacto, que siempre estábamos trabajando juntos, haciendo cosas. Y bueno, él le presentó este equipo, digamos, por llamar de alguna forma, o esta gente para integrar la comisión. Y bueno, luego de varias charlas, de varias reuniones, le pareció correcto a Mariano y nos sumó. Está claro que la fuerza era, no es que nos vino a buscar a nosotros, sino que Carlos Ferguson se cansó de llamar, estableció el contacto, y yo entré gracias a Carlos Ferguson, digamos, está claro eso también. Ah, y otra cosita, discúlpame. Y obviamente, no obviamente, porque por ahí no es tan obvio, pero en realidad nunca cobramos nada, o sea, todos los civiles que estamos en la comisión estamos a don Oren, jamás cobramos nada, ni por ahora no está previsto cobrar nada, inclusive el personal militar de Fuerza Aérea que integra la comisión, porque en realidad la comisión no somos nosotros cinco, sino que hay un montón de gente dentro de Fuerza Aérea que está colaborando con la comisión, tampoco está cobrando nada extra por estar en la comisión, es decir, le sacan tiempo a sus tareas específicas dentro de Fuerza Aérea para colaborar con la comisión. Eso que quede claro, digamos que nos cobramos, igual yo siempre digo que de alguna forma los civiles o toda la gente que de alguna forma integra en la comisión debería cobrar algo para poder dedicarle más tiempo a esto. Pero bueno, nunca se cobró, siempre quedaron claras cuáles son las reglas, que no se iba a cobrar nada, por lo menos por ahora, y así siempre fue. Carlitos, ¿cómo era en aquellos tiempos el trabajo de la comisión? Bueno, al principio fue donde hubo mayor participación o donde más viajaba, por ejemplo, en mi caso a Buenos Aires, al edificio Cóndor, prácticamente era todas las semanas ir al edificio Cóndor, más que nada en la primera etapa, que es cuando se estaba armando todo, digamos, que fue donde más estuvimos asesorando a Mariano Mojado y a todo el resto de la gente, inclusive están detalles por ahí que pueden ser de poca importancia, pero que en realidad no son, como el tema del logotipo, el logo de la comisión. Recuerdo, por ejemplo, que ellos nos mandaron una primera versión y por sugerencia nuestra le hicimos varias modificaciones y quedó el logo definitivo. Es decir, que hasta en esos pequeños detalles nos tomaron siempre muy en cuenta y la verdad que era muy, digamos, en los primeros tiempos eran de mucha actividad, digamos, de viajar mucho, por lo menos, como te decía, una vez por semana o cada 15 días ahí al edificio, en nuestro caso, para ir organizando todo. Y después, bueno, por ahí cuando asumió Aloy el año pasado, por ahí un poco eso se fue dilatando, se fue espaciando más, digamos, ¿no? Aloy ya tenía otro perfil y, bueno, eso se fue como frenando un poco, pero la verdad que al principio fue una actividad muy interesante. Carlitos, vos estabas participando en el sueño, digamos, del pibe de todo investigador, tener todos los recursos, uno dice en la fantasía, tener todas las posibilidades para investigar. ¿Qué, si se puede hablar, si vos podés contar, cuáles fueron las cosas más importantes que han investigado? Bueno, obviamente el caso más interesante, más allá de lo que se haya podido obtener o no, fue el caso Montegrande, que lo traigo también a colación a propósito, porque también es una de las preguntas típicas, digamos, que pueden surgir, digamos, ¿qué pasó con Montegrande y todo eso? Les recuerdo a los oyentes que en el barrio 9 de Abril del partido de Montegrande, digamos, no fue propiamente en la ciudad de Montegrande donde ocurrió el hecho, pero como fue en el partido se lo conoce popularmente como caso Montegrande, se produce en el 2011 una explosión muy fuerte que destruyó una casa y dañó a varias casas del barrio, digamos. En su momento tuvo mucha trascendencia mediática, así que seguramente más de un oyente de Máximo Paz por ahí se acordará que los medios de televisión todo ese día estuvieron con los móviles en el lugar. Rápidamente se corrió la versión de que testigos decían que algo había caído, entonces ahí es como que tuvo más trascendencia mediática, ¿no? Porque ya no se hablaba de un simple escape de gas, sino que había testigos que decían que algo había caído y demás. De ese caso en particular, si alguna vez quieren tocarlo en, digamos, in extenso, pueden después en algún momento entrevistar a Andrea Simondini, a Andrea Simondini que estuvo en el lugar desde el principio, digamos, de los hechos, y que es una investigación muy, muy completa. Lo que yo te quiero comentar es brevemente el tema de la participación de la comisión en este caso, porque es la pregunta típica que hacen. Como una persona, lamentablemente una persona fallecida en el lugar, bueno, rápidamente intervino un fiscal, un juez, y obviamente el área estaba, en teoría debería estar acordonada, digamos, no podía ingresar nadie sin autorización del fiscal o del juez. Y entonces, como no había, legalmente no podíamos entrar como comisión, no podíamos hacer nada hasta que el fiscal o el juez nos lo pidan. Fue así que, lamentablemente, el pedido del fiscal para intervenir en el caso de Montegrande recién llegó 48 horas después del incidente, lo cual ya era muy tarde, digamos, ¿no? Porque esa misma tarde, el mismo día de los hechos, ya con topadoras y demás, ya habían levantado todos los restos de la casa, habían limpiado el terreno, o sea, no había quedado absolutamente nada. De todas formas, a pesar de que ya habían pasado 48 horas desde el hecho, cuando llegó el pedido de la fiscalía para que la comisión diga si hubo algún fenómeno aeroespacial relacionado con el hecho, no obstante el tiempo transcurrido, decidimos ir al lugar, obviamente, con Mariano, Carlos Felgun, no sé yo, estuvimos en el lugar, entrevistando testigos y demás, y como era de esperarse, más allá de todo lo que se pudo investigar, no solamente en el lugar de los hechos, sino haciendo consulta a diferentes organismos nacionales e internacionales, como puede ser, por ejemplo, la NASA, no se llegó a, digamos, no se pudo demostrar que algún fenómeno aeroespacial estuviese relacionado con el hecho. Es, digamos, a lo único que se pudo llegar como comisión, porque, más que nada, por falta de elementos para ver si había otro, algún elemento, digamos, que hubiese caído, digamos, ¿no? Así que, bueno, básicamente esa fue la intervención de la comisión, se le votó un informe que se llevó al juez, inclusive después Mariano Bojado tuvo que ir a declarar al juez, digamos, todo lo que, a partir de ese informe, tuvo que ir a declarar, como en cualquier caso, digamos, y, bueno, ahí quedó en manos del juez la resolución, digamos, de este caso. Si bien la intervención de la comisión fue muy, digamos, no fue la ideal, digamos, por el tiempo que ha ocurrido, me parece que sentó un antecedente institucional muy importante, digamos, que a partir de un hecho así, digamos, aunque tarde se lo haya tenido en cuenta la comisión, que sirva como antecedente tal vez para algún futuro caso. Claro, claro. Carlitos, bueno, qué bueno que esta noche estás aclarando a la opinión ufológica, más que nadie, de los que queríamos saber y cuál había sido la suerte de la comisión hasta estos días porque realmente generó muchos encontronazos entre nosotros muchas veces y no he deseado, creo yo. Y, bueno, pienso que aún estás todavía con la expectativa de que se reabra. Sí, sí, obvio. Insisto, no está cerrada la comisión, está momentáneamente acéfala, lo cual eso, bueno, por ahí obliga a, por ahí no hacer todo lo que hiciésemos en este momento, pero será cuestión de que asignen a una nueva persona a cargo de la comisión. Y está claro que tal vez por ahí a más de uno tal vez le desilusione un poco o tal vez esperaría más de la comisión, digamos, cuando se creó, había por ahí, se había generado mucha expectativa y demás. Pero, bueno, en lo personal, más allá de que tal vez no se están dando las cosas con los tiempos que uno quisiera o con la forma que uno quisiera, siempre digo lo mismo. O sea, me parece que, más allá de quién la integra en la comisión, yo siempre digo, por esas vueltas a la vida hoy estoy yo, pero seguramente mañana estarán otros, me parece positivo, digamos, institucionalmente que exista una comisión así. Digamos, el que está a cargo por ahí le da un perfil u otro, pero, bueno, más allá de que se trabaje más o menos o que uno cumpla más o menos esa expectativa, en el fondo me parece lo importante destacar es que la comisión, que una comisión así siga asistiendo. Y, bueno, seguramente esperemos que el día de mañana venga otra persona, que le dé un nuevo impulso y que le dé una apertura distinta. Será cuestión de esperar. Pero me parece positivo que siga estando la comisión. Más allá de todo, Carlitos, yo espero la próxima entrevista que te haga hablar más de OVNI. No, sí, sí, sí. Como siempre... Hablar un poquito más de OVNI. Sí, 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 aparte, como siempre estamos en contacto por privado, digamos, y la verdad que extraño las charlas que tenemos en privado sobre el tema. Sí, sí. No, porque justamente fue por eso, porque yo, o sea, yo creí que no debía molestarte, Carlitos. No debía molestarte con esta... O sea, como vos fuiste muy atacado muchas veces por el tema, no creí que era... Porque te considero una persona de honor, Carlitos. No, gracias. Igual aclaro, digamos, siempre que cualquier consulta sobre la comisión o lo que sea, para tu programa siempre me llamás, estoy a tu disposición. Esto mismo que estamos hablando ahora, lo que hablamos en privado. Exactamente. Totalmente. No, no estoy ocultando nada, lo que te decía en privado. Totalmente. Así que, en ese sentido, yo en lo personal, no es mi estilo por ahí hablar por Facebook o chatear por Facebook. De hecho, Facebook lo uso muy poco y nada. O sea, en mi muro no tengo nada en Facebook. Pero, digamos, en un medio así como la radio, y más en tu programa, que uno se puede expresar tranquilo y con tiempo para explicar bien las cosas, todos, estoy siempre a tu disposición. Y, bueno, destaco también, quiero mencionar también y agradecer también públicamente, como decía recién, a Carlos Ferguson, a Andrea, a Dewey, a Ángel Díaz, a toda la gente que está integrando la comisión, que realmente cada uno está aportando lo suyo. Estamos todos luchando por esto, más allá de que por ahí nunca falta alguna crítica y demás, que por otra parte uno lo entiende, digamos. Pero, bueno, entre todos, de a poquito, estamos cada uno desde su lugar poniendo el hombro porque, más allá de, no es una cuestión de ego personal o cuestión personal. Creo que, como te decía recién, me parece positivo que Argentina o cualquier país tenga un organismo de este tipo, más allá de que por ahí no cumple la expectativa que uno quisiera. Pero el hecho que exista institucionalmente me parece algo positivo y por eso es que estamos poniendo el hombro para que esto salga adelante. Le pregunté mil veces a Andrea y Andrea no me quiso contestar. No, 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 o sea, bueno, ese es un tema que no... Sí, no, no, por eso llegué a vos. Ella, según ella, no se reconoce como de la comisión. Es asesora, todos sabemos que es asesora, pero no quiso contestar. Y eso generó también un altercado grande. Pero bueno, no importa. Aprovecho para aclarar también, es un tema, por ahí, burocrático, pero vale la pena aclararlo. A Brunetti, Díaz, Ferguson, Dewey y yo, a nosotros cinco, hay un, digamos, estamos en la Constitución, pero hay un papel de por medio, digamos, o sea, no es que estamos de palabra, sino que estamos con, hay un decreto con nuestros nombres y demás que hace mención de nuestra incorporación a la comisión. Esto no lo digo por una cuestión de ego, simplemente porque me parece importante aclararlo. Sí, 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 sí. Después es Andrea, por ejemplo, en el caso de Andrea Simondini, si bien no figura en ese papel, pero en los últimos tiempos fue la persona que más estuvo colaborando con la comisión. En la práctica forma parte de la comisión, por más que no haya un papel de por medio que en el caso de ella lo acompañe, pero es la persona que más estuvo defendiendo la comisión y estuvo trabajando por la comisión. Y otra cosa... No dudo, no dudo nada de eso, no pongo en duda de eso. Y otra cosita, más allá de este pequeño momento de acefalía que hay en la comisión, también es importante destacar, que te lo comentaba en privado, pero ya que estoy en la unión público, que de todas formas la mayoría de los miembros de la comisión, militares y civiles, más allá de la comisión, seguimos en contacto, seguimos intercambiando información. De hecho, nos han ayudado muchísimo para reconstruir algunos archivos, en algunos casos OVNI, con datos de Fuerza Aérea y demás, que eso nos ayudó mucho por el tema de empezar a buscar archivos, a desclasificar por el lado de Sephora, que bueno, también lo voy a dejar para que si en algún momento hablas telefónicamente o la entrevistás a Andrea, lo comente a ella, que me parece la persona más indicada para hacerlo. Bueno, Carlitos, te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo la participación en el programa. No, como siempre, Marcelo, a tus órdenes, un fuerte abrazo para vos y a todos los oyentes. Gracias. Bueno, así hemos estado compartiendo con Carlos Yurchuk y bueno, ha aclarado un poquitito toda esta oscuridad que había con respecto a la comisión. La comisión ha quedado a Céfala hace 5 o 6 meses que está a Céfala y ellos están a la espera de que pongan a otro militar al comando de dicha comisión. Vamos a escuchar a un clásico, a Chuck Berry con John B. Goode. Adelante, Iván.